Las ráfagas de vientos en el puerto San Jorge han provocado la suspensión de los arpes hacia la isla de Ometepe, informó el empresario Milton Arcia. Están paralizados, aquí digamos ayer se pararon medio día y hoy ya pararon solo un viaje, se echó en la mañana y están parados. La situación es que los vientos están en el puerto de San Jorge, digamos hay un equipo que te mide la velocidad del viento y los vientos están arriba de 80 kilómetros por hora y cuando ya pasan de 80 entonces la naval para el transporte, para evitar un accidente, evitar una catástrofe que vaya a suceder. Y yo creo que lo miramos, es mejor prevenir que la ventana. Y nosotros lo vemos bien pues como transportistas que tomen sus medidas correspondientes y la naval es la que son los de tránsito de nosotros acuáticos. Los policías de tránsito son los que nos regulan, la fuerza naval y creemos pues, pero no que se está paralizado de viaje, que no se va, o sea, van, mandan los equipos de más seguridad, los ferries míos, van en la mañana, a la tarde los mandan ahí y con todas las prevenciones, pero está trabajando pero no normal, pues ahorita está paralizado. Está paralizado, salieron los dos ferries, salió el ferry 1 mío y el ferry 3 y ahorita está parado esperando que a ver si se bajan un poco los vientos para ver si en la tarde se han hecho otros dos viajes, para no dejar estancada el turismo y no dejar estancada la isla. Explica que en años anteriores los vientos detuvieron el transporte lacustre hasta por dos días. Este año podría ocurrir algo similar. Es que ahorita están comenzando los vientos, acordate que comenzaron la semana pasada, están comenzando. No sabemos cómo van a seguirse comportando los vientos, pero estos son normales estos vientos en esta temporada. Esperamos que en la temporada pasada se hubiera hasta dos días que se paraba el transporte. Es gravísimo para la isla que es el lugar mejor turístico de Nicaragua y no de Nicaragua, de Centroamérica. La isla de Ometepe participó en las siete maravillas del mundo y quedó en unos lugares buenos, bien, creo que en buenos lugares y la isla del turismo está comenzando a entrar, pues ahorita estamos manejando turismo 10%. Acuérdate que yo soy un hombre que hablo franco. A mí la politiquería, la política, yo hablo la verdad, claro, y ahorita con esta situación, pues al parar el transporte queda todo descalibrado lo que es ese 10% de turistas internacionales. Turismo nacional, turismo nacional, hemos tenido bastante, pero el turismo internacional ya viene subiendo un 10%, esperando que este país se componga, que este país se llegue a un acuerdo, arreglo y que este país ya Nicaragua comience a normalizarse. Marcos Medina, Noticias 12.